Buenas noches, mi nombre es Amar José López Bello, hoy es 6 de mayo y son las 10 y 30 de la noche. Sigo esta noche dando detalles de la trama de esa cripto que está a mi alcance y de mi conocimiento. Como es bien sabido, ya estoy aportando lo que sé sobre el tema financiero de la Banca Nacional y los detalles que tenga de la Banca Internacional correspondientes a estos hechos. También he hecho algunas precisiones en cuanto a la conspiración política que se hizo en el pasado y además de eso también hemos hablado sobre algunos detalles sobre los cargamentos de comercio y suministro así como las compras por parte del país de diluentes y de combustibles para la industria petrolera nacional. A continuación hoy voy a describir un mecanismo ordenado por Tarek Laisamín instrumentado por un operador político, el cual aún no sé su nombre y pagado por su operador financiero, que en este caso fue José Luis Ramírez de una serie de pseudo periodistas, de portales y canales de YouTube con una capacidad de poder instrumentar campañas de difamatoria, de destrucción de familias, de ataques personales y políticos contra personalidades de Estado de Solano, empresarios y personas que en general no tenían afinidad con Tarek Laisamín. Estas personas son Daniela Gafarias, Wendry Villalobos, Norbe y Marín y Sebastián Navarrares. Además de eso hay dos más que voy a nombrar y voy a dar un carácter privativo un poco mayor. Estas personas funcionaban bajo un esquema de recibir una mensualidad que oscilaba entre los 3 y los 5 mil dólares de carácter mensual, sin menos que algo que podía recibir cantidades de dinero extra por hacer trabajos especiales o campañas de desinformación mucho más profunda. En el caso de Mayweb Petit, esta mujer que está residenciada en el Estado de Nueva York, los primeros cuatro están residenciados en el sur de la Florida y los otros se mueven entre España y Centroamérica. Mayweb Petit construía el relato basado en investigaciones criminales supuestamente a las cuales ella tenía acceso. Y en mi caso personal me propuso una extorsión de 30 mil dólares para suavizar el contenido de las notas que estaba sacando ella sobre los distintos litigios que yo tengo dentro de los Estados Unidos. Pero también tengo conocimiento, por eso con muchos otros venezolanos, a los cuales trató de contactar de directa o indirecta manera para obtener los mismos beneficios. Yo me negué a esta propuesta y por supuesto recibí un ataque más seguido de parte de esta persona. El otro portal interesante que ellos manejaban y en el cual tenían una relación bastante clara era con el portal Armando Info, que estaba dirigido por Roberto Denis y Edward Schaffinger. Estas personas también hacían trabajo de reportaje especial, hacían un supuesto trabajo de investigación que básicamente enmascaraba la manera como se les ordenaba atacar o describir reputaciones de personas importantes de la política y del Estado venezolano, así como empresarios locales. Esto además tenía un canal de diseñar un eco de reverberancia, que era a través de un hombre que era apellido Almeida, conocido como N33, quien era la persona encargada de darle mayor profundidad al alcance de las declaraciones que estas personas hacían. Es decir, si esta persona tenía 5.000 seguidores, este señor se encargaba de llevarlo a cada 50 o 60.000 seguidores a través de cuentas fantasma que pagaban y tenían y mantenían a través de plataformas sociales, de redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, entre otras. Esta persona sin ningún tipo de escrúpulos, incluso atacaba personas del gobierno venezolano siguiendo los lineamientos que se le daban, tratando de generar zozobra, división y poca estabilidad en el Estado venezolano. Ya para concluir, voy a describir mejor aún algunos aspectos de esta otra faceta de la trama de corrupción de esa cripto, donde se utilizaron fondos del Estado venezolano para financiar destrucciones de reputación y malponer a dirigentes y personajes de la vida política nacional. José Luis Ramírez, siguiendo instrucciones de Tarega de Isamí, contactaba para pagar a estos periodistas que voy a nombrar a continuación, que primeramente fueron buscados y contratados por un operador político, del cual no poseo más detalles, que estaban ubicados en el sur de la Florida, en el Estado de Nueva York y en el país de España. Estas personas son Norvén Marín, Winder Villalobos, Sebastián Navarraez, Lara Farías, del portal Armando Info, Eduardo Schraffler, Roberto Dense, Maybel Petit, que ya nombré, y Juan Almeida, que eran parte de lo mismo, un sistema complejo para difuminar información a conveniencia de las personas, personajes o instituciones que no estaban en perfecta armonía o comundaban con los intereses que este grupo, que dirigía Tarega de Isamí, tenían en ese momento. Estas personas recibían un financiamiento mensual de entre 3 y 5 mil dólares, según el caso. Pero además de esto, cuando tenían campañas que diseñar o tenían que sacar varios artículos, recibían montos muchos mayores. Y como nombré hace un rato, también hacían contactos personales con ciertas individualidades o empresas a fin de extorsionarles de montos que podrían llegar incluso hasta los 6 mil dólares. Es muy grave todo esto, ya que, como dije, los fondos son de origen público y muchas personas fuimos atacadas o extorsionadas en el sector empresarial, pero también en la vida política nacional. Fueron puestos los valores y principios de mucha gente en Telajo y por estas campañas diseñadas, implementadas y pagadas por Osiris Ramírez, bajo la dirección de Tarega de Isamí. Estudios que nuestro equipo realizó en el pasado también nos dejan saber que estas personas y estos portales recibieron o siguen recibiendo financiamiento de la USAR y que tienen unas metas mensuales de personas que nombrarían acá y de artículos que tienen que sacar. Esto va a ser mucho más complejo. Seguiré el rastro de esquemas de corrupción como este porque se disfrazan un poco dentro del objetivo general de esta gente. Pero es fácil darse cuenta cuando uno ve que hay un conjunto de personas, instituciones y empresas que siguen siendo mes a mes atacadas. Gracias por ver el video.